Sí, bueno, sí, exacto, creo que queda lo que queda del día descansar y mañana en horas de la madrugada salimos ya para el aeropuerto de Iberio. Bueno, creo que vamos a estar, como lo dije ahorita, mentalmente muy fuertes, enfocados en lo que queremos hacer. Tenemos que la prioridad del partido de hoy, ahora ya después de dejar pensar en Guanacaste, vamos a pensar en lo que hacemos para el martes para nosotros. Los muchachos van bien agregados, van a usar técnicas, van a usar los guantes, algunos gorros, cosas que alijan a mitigar un poquito la sensación del frío, que es extremo allá en la ciudad de Filadelfia. Sí, es así, es así, la verdad que sabemos que por allá va a estar frío, pero es parte también, lo que dije antes, son situaciones, son cosas que nos deja vivir el futbolito, como dije, o sea, hay que adaptarse rápido, ya ahora ir a recuperar, descansar, para mañana viajar y ir a afrontar ese partido con la mayor responsabilidad y con toda la fe puesta en que podemos ir a sacar un buen resultado. Un cambio de clima fuerte, pasar del clima de esta linda ciudad de Nicoya, de Guanacaste, pasar al frío que vamos a recibir o enfrentar allá en la ciudad de Filadelfia. Bueno, estamos preparados, estamos preparados para ello, para todo, tratamos de minorizar las cosas, que todas estas cosas de una manera nos afecten lo menos posible.